mire que qué rico vamos a comer bueno hasta allá hay caminar más caminar no podemos estar juntos 2, 3, 4, 5, 6 deben de llevar su cubrebocas para ir a usted a pedir la comida y todas las bebidas que las 4 electricas bueno weak que rico canta y no llores como tres cantando no creo música normal flotórica prácticamente pura guitarra no cuánto ahora nos quedamos aquí aplastados nosotros para quedarnos aquí comiendo y había el mapa y sólo actividades para gracias igualmente las bebidas también están conmigo. Para tomar, ¿qué les gustaría? Tengo boca, tanto sprung, aguas de sabores, limón, jamay, tamarindo. Tengo torteles, pero estoy bien composto ya. Lo que les puedo dar de protección es una cerveza corona de barril, por favor. Y los aguas y refrescos, finitas. ¿Horchata tiene verdad? ¿Horchata, tamarindo, 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 tamarindo? Hay guanábana también. ¿Horchata? ¿Horchata? ¿Hamaica? ¿Tamarindo? ¿Horchata? Ah, tamarindo. ¿Horchata? ¿Horchata? Nosotras. ¿Ustedes, nosotros tres? ¿Horchata? ¿Horchata? ¿Horchata, tamarindo? ¿Horchata, tamarindo? ¿Horchata, tamarindo? ¿Quién las entiende a ustedes? ¿Horchata, tamarindo? ¿Y personas dijo que... En la sede tenemos un paro de tamarindo. Ok. Adelante. La Gladys, gracias. La Gladys hace fresco el tamarindo. No toman. No toman. La Gladys lleva hoja de jamaica, hace fresco. No toman. ¿Horchata, tamarindo? No, la mayoría se prefiere y la mona, he visto que hay fresco y se va a la este. Soda, soda. Ay, hija, pero... Sí, es de jamaica. Sí, yo todo el tiempo prefiere toda. Los que ponen los pies de jamaica. Yo también, pequeño, soy de jamaica. ¿Prefieres jamaica? Sí, los que ponen los jamaica. ¿Cómo se siembra? ¿Son palos? Sí, son palos. Sí, son palos. Sí, son palos. Y las hojas, ¿eh? Ah, las flores. Ah, flores de jamaica, es cierto. Qué bueno. Imagínense, aquí vienen a tomar fresco y tamarindo. Qué vergüenza con nosotros. En lugar de tomar horchata, algo rico, había guanábana y no quisieron guanábana. Ah, sí, en el otro se prueba algo más. Yo siempre me he montado los jamaica. Es un chaval, es 30 dólares este buffet, así que hay que sacarle provecho con todo. No se llena, hija, porque ya ahorita ya vamos a pasar acá. No se llena, hijo. No, seguramente ya va a venir, ¿no? No, más tarde, la gente viene como a la una adelante. Todo el mundo tenemos como dos horas. No, pero hay tres bufetas. No, no, hambre no, porque... No, pero hay tres bufetas. Sí, hay tres, tres restaurantes. Es piñal. Es que van vivo. Porque me parece que es carísimo y no ofrecen, por lo menos allá en Shell Haas. Habían piñadas, había sodas, ya no nos dejan pasar, porque con la cosa esta ya nos escanearon que ya comimos. Y cambian aquí a ver. Y cambian allá, ya era bien chico, porque allá está bien chico, porque allá está bien chico. Ah, ¿qué? Estoy en esperanza. Ajá, cabrón. Ahorita lo puedo creer, me voy a acomodar. Miren, el segundo chico. Realmente, me está gustando más este... Shell Haas. Sí, es para conocer y comparar, y obviamente... Sí, pero la próxima vez que vengamos a Cancún, hombre. Ah, sí, tranquilo, hombre, tranquilo. Obviamente. Está bien dormido, la hueva. Ay, que estaba bien dormido. Sí, yo de la tierra ya estaba viendo eso, ¿verdad? Es que la hueva limpia. Ah, que nos va a poner Nacho, nos va a poner Nacho. No, pero eso me pierdo. Es que a la hueva le gusta cosas así como de caballo. ¿Sabes cómo me lo imaginé yo a este lugar? ¿Cómo? Sí, antes no nos acordaba de la hueva. Y si quería comer aquí. Antes hay agua de gratis, ¿verdad? Hola. Gracias. ¿Totopos? Gracias. ¿Cómo se llaman? Totopos. Uh. Totopostes. Totopos. Oh. Riquísimo, por cierto. Me gusta el marisco casi, ¿no? Gracias. Está rico. Alcánsalo, Nacho, que no alcanzó. Ay. Gracias. Mmm. Qué rico. Yo dije alcánsalo, Nacho, por ver si dejaba el otro, pero no. Llevaba otro más y no lo hizo dejar. Ni porque habíamos varios. ¿Qué pasa? Tenía que haber dejado dos por... ¿Cómo se llama Nacho? Una pregunta. ¿Y por qué aquí, Chef, no pasaste solo los dejas? ¡Va, que para acá! ¿Por qué aquí, Chef, no pasaste solo los dejamos? ¿Por qué aquí, Chef, no pasaste solo los dejamos? Es que... Es que esto es para esta mesa. Ustedes le falta de ustedes. ¿De qué? ¿Es que ahí son dos? Vaya, pero cuando vengas, de aquí no vayan a agarrar ustedes. Una huevo bien disimuladamente pie de la huevo. No, pero tiene razón, que no me ha pagado. Claro, no es cierto. no 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 yo voy a comer la hueva así porque pidió por ustedes la hueva pidió por ustedes así que ella tiene derecho de camarón de morisco de gran taza de salud qué rico sabor a cada sabor a cangrejito tiene pero sopa de cangrejo hija qué rico está y si esto lo dan para que viene uno y ya con esto ya no va a tener hambre uno no me lo tomo tomate la bomba si quieres bueno con permiso yo voy a ir a por mi comidita así que lo dejo permiso obvio vaya que le parece ahorita julio si lo que usted esperaba con la comida así que le parece decir que yo me agarré cuatro toquitos para empezar ya vas a ir ve si no te emociones como que fuera una niñita calmada y ahora venía diciendo que cuando ves comida y no te emocionas como antes y este le creyó está bueno está con los tacos tan rico bajo yo lástima que sólo una mordida y ya no más si no te emocionas como antes claro que no te emocionas como antes esto es rico mira que hay uno que me va a hacer viene si hombre va a creer tenemos que empezar con los fuertes primero vamos julito el de la gente no es fuerte por eso por eso yo tengo mi horchata alguien más falta de vida estamos bien gracias gracias está bueno está bueno está bueno está bueno cuando uno quiere más comida a ver si miren las que pidieron y las van a comer miren miren las que primero estaba probando miren las que pidió usted miren 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 si yo de suadero o algo así hijo el señor vino a preguntar todavía me equivoqué con alguien porque después ya no supe y no le dijeron nada miren 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 la comida está buena por ahorita buen sabor mejor que de Cameron mil veces en el Cameron si de eso si nos sirve la comida en el Cameron horrible y dicen que si es rica no, nada que ver en el Cameron es mejor la comida que hago yo en mi casa es que la cocinan como mucho a la carrera siento yo y no le dan sabor para nada arrebatado bueno por salir del compromiso si antes iba pero ya no me gustó siempre que voy digo recuerdenme no regresar siempre voy pero tengo como 5 años que no voy y cuando vamos a ir en la foto tenemos la vida pendiente hoy podemos ir en octubre tal vez en vez de ir a Guatemala la mona va con nosotros los demás prefieres el dinero vas a ir a ver si va la normal la chiquilín sugar julio puede estar retirado ahorita puede estar retirado no he hecho virar ninguna a comer el chele no estaba todavía quien más para mí en así tengas el plato de barril y esto sin nada de comida aprendan a mí no desperdician la comida obvio ahora que traemos arroz estaba una espinaca espinaca va voy a probar para si no a que son chiles está rico pero la prueba de rato más bueno vamos por otra onda pues que creen que ya me llené no miraba como el pan no me viene con la mordida de taco que está más arruinado relleno qué cosa adentro y se ve como que queso le sale de adentro y qué rico no pediste y usted empezando a todavía mona miren nada no ya llenó con eso ya te veo cara que tiene yo quiero ver julio no pues sí pero es que en estos casos no le puede ser mucho pues sí sí el requisito aquí de que lo que tú puedas comer no más y ahí no no ahí te dan ellos te sirven ni siquiera que uno agarrara si uno agarrara fue agarrado un poquito por poquito pero como yo te sirve sí solo con eso llena uno la hueva hueva pero hola sí nana con la carne mientras está aquí sí lo que quiera no está buena está buena Los chorizos están ricos. Chorizo. Voy a probar. Después es mejor. Están ricos los plátanos, de verdad. Riquísimo. Quiere ver al marrano de Julio, cómo viene con los platos de comida. Anda paseándome por todos lados. Yo espero que se haga en los botes. Falta, ¿verdad? Pero si, si mentira, me estoy llenando yo. Ay, ¿por qué tiene viejo que no fue el palo? Es que no me llenaba con eso, y eso no me lo probé. Ese pan es pesado. No. Me llené con los tacos. Es que si le han gustado los tacos, es que es la primera vez, por eso que es la hueva le gusta. Esta carne está bien buena. Sabe como carne bollada. Es salvador. Si, porque a lo que te gusta a vos, ellos tienen que estar demasiado ricos. Bueno, no tanto, pues mire. Después. Es que está, o sea, es que no es tan... Bueno, les explico. Buena, Julio. ¿Qué? Sí, está disfrutando, va. Oh, bueno. ¿Cuántos platos más crees que le caben? A ver. Mírate, yo no te dije que no está riquísimo. Le dije, está bueno. Ah. ¿Verdad porque es muy caro? Digo yo. Me traigo, o sea, pudieran haber cosas así, verdad, pero como el turismo es poco. Ajá. El único buffet que no es con el salvador es un chino, que vale como 20 dólares. ¿Qué es la comida fea? El otro es faica, que sí, rico, vale como 35 dólares. Hay frijoles, pues. No frijoles. Es mole. No, no me gusta. Es barbacoa. No, es dulce. Sí, o sea... Es dulce. Es dulce. Arbacoa es como chocolate, pero es dulce y salado, no sé. Es, Julio. Es dulce esto. Pregáralo, Julio. A mí le gusta. Ponga el tenador. Sí, pues. Me gusta dulce. Es que sí, pero... Yo por qué no me di cuenta. Sí, pero no. Bueno, comamos como túnkos. Llenémonos.